Bienvenidos a mi mundo. ¡Qué mundo! ¡Bienvenidos a mi universo! Hoy traemos a Lola Beltrán con su canción Paloma Negra. Esto me lo habíais pedido hace mucho y lo dejé en un blog de notas que luego moví a un USB con más videoreacciones y me di cuenta que muchas de esas que ya quería hacer hace mucho tiempo no las hice. Pero bueno, he encontrado ese archivo y ha llegado el momento. He tardado mucho porque esto me lo podéis haber pedido hace cinco meses o así más o menos. Pero bueno, mejor tarde que nunca. No tengo ni idea de quién es, ¿eh? No tengo ni idea. Así que lo que voy a hacer es... A ver... Voy a buscar información sobre Lola Beltrán. María Lucila Beltrán Ruiz. Anda, tiene mi segundo apellido. De 1932, Ciudad de México. Conocida como Lola Beltrán o Lola la Grande. Fue una cantante, actriz y presentadora de televisión mexicana. Completida. ¡Ostras! Tiene muchas películas. De los años 50 y 60, sobre todo. Hasta el 75. ¡Ah! Estamos aquí delante de un clásico. Bien, bien. Bien, pues vamos a ello. Empezamos en... Tres. Dos. Uno. Música. Yo quiero decirles una cosa. ¿Me dejan? Paloma Negra no estuvo en mi tono. Yo la canto más alta. Y como no me sentía a gusto la sé decir más y dar más, la voy a volver a cantar. Muy bien dicho. Muy bien dicho. Los cantantes tenemos muchos problemas con esto de los tonos. Porque, a ver. Cada cantante tiene una tesitura y se maneja mejor en unas escalas que en otras. Y si al final somos la cara visible de una banda, de una formación musical, pues tenemos que cantar cómodos. Y los músicos se tienen que adaptar a la tonalidad de un cantante. En esta ocasión, no sé si es porque no se habló, si hubo una equivocación o lo que sea. Pero bueno, ella le puede decir a los músicos que canten con una tonalidad más alta. ¡Ah, sí! Ya me canso de llorar y no amanecer. Está cantando como de una forma muy hablada, muy interpretativa. Está hablando, pero entonando un poquito. Ahora mismo, de momento. Está contando la historia. Ya no sé si maldecirte o por ti rezar. Tiene una voz oscura y muy bonita y muy clásica, claro. Tengo miedo de buscarte y de encontrarte. ¿Dónde me aseguran mis amigos que te van? Muy bien, ¿eh? Como canta de esa manera tan susurrada, tan al oído, tan íntima, interpretando tan bien el tema. Sabe lo que se hace y es una gran profesional y se nota que son muchos años de carrera. Hay momentos en que quisiera mejor rajar Para arrancarme ya los clavos de mi penar Y ahí tenemos el vibrato, ese vibrato tan regular que realmente lo hacen muchos mexicanos por la experiencia que estoy teniendo en el canal. Un vibrato como muy regular todo el rato. Tiene que tener cierto control del vibrato. Y es mucho esto de los mexicanos por lo que estoy viendo. Me gusta ese ritmillo con la guitarra, ese ritmillo de ranchera mexicana y cómo suenan los violines. Suenan muy a película mexicana. Pero es que me recuerda mucho las películas mexicanas que veían mis padres cuando yo era niño. Ya agarras y te por tu cuenta las y parrandas. ¡Ah! ¡Ah! ¡Cómo me gusta eso! Muy típico también de México. Es como un canto muy llorado. Un canto sufrido para demostrar el sufrimiento de la letra y de la canción. Y esa manera que tienen los mexicanos para manejarse sobre las escalas en la voz tan peculiar de ellos. Paloma negra, paloma negra, ¿dónde, dónde andará? Ahí eso que dice, si os dais cuenta, es como si estuviera llorando. Cuando dice paloma negra, lo dice con un canto muy llorado. Música Ya no juegues con mi honra, parrandero Si tus caricias deben ser mías de nadie más Y aunque te amo Con locura Ya no vuelvas Paloma alegra Eres sin la regla Está lejos del micro pero veo que se aleja más Cuando quiere soltar potencia Se aleja más del micro Para no saturarlo Y así se queda Con el mismo volumen Tiene chorro de voz porque está Lejitos del micro y se le oye a la perfección De un penal Quiero ser libre Vivir mi vida Con quien yo quiera Día onda de fuerzas Que estoy muriendo Morirlo a buscar Casi todo el rato está con el canto llorado Lo mantiene bien Me encanta esa forma de cantar tan llorado Y al mismo tiempo Ese ritmo tan bailable que tienen las rancheras Venga, hasta luego Así concluye Que así la canto otra vez a mi tono y me voy Y me voy Bye bye, chao Me ha gustado Me ha gustado ese gesto de No, no, no Está bien, está bien Está bien Eh, que estaba a tres metros pero se le oía También Como si lo tuviera cerca el micro Qué barbaridad de mujer Bueno pues una extraordinaria profesional La señora Lola Beltrán No sé si habré visto alguna película de ella de niño La verdad no lo recuerdo Puede ser algún trozo que veía de pasadas Cuando ponían estas películas mis padres Porque a España llegaron mucho Gente Suscribiros Que estoy Me queda un poquito Un Un puñadito de miles para los cien mil Pero que ya estamos cerca Así que Si os caigo bien Simplemente pues os suscribís Y me hacéis un favor Si os caigo bien Y os gusta mi contenido Y ya está Es lo que pido ¿Vale? Un besazo Y nos vemos en el próximo vídeo Chao